Juntos en dulce oración Caminando el sendero de Dios Y esperando el milagro de amor Que es el cuerpo y la sangre del Señor Yo quiero estar cerca de Ti Para poder sentir en mí Esa paz que Tú me das Juntos en dulce oración Invocando Tu nombre Señor Y esperando el milagro de amor Que es el cuerpo y la sangre del Señor Yo quiero estar cerca de Ti Para poder sentir en mí Esa paz que Tú me das Gracias, esperanza y amor Buscaremos en Ti Y esperando el milagro de amor Que es el amor Que es el cuerpo y la sangre del Señor Yo quiero estar cerca de Ti Para poder sentir en mí Esa paz que Tú me das Juntos en dulce oración Juntos en dulce oración Juntos en viña de amor Juntos en dulce oración Para poder sentir en mí Esa paz que Tú me das Esa paz que Tú me das Esa paz que Tú me das Me das Música Música Gracias por ver el video